¡Seguro mi querido! ¡Au y Rube de la! ¡Seguro mi querido! ¡Aúl, ruida! No hubiera más que... ni te ni te. Luego va a la guitarra nueva y así asiñate un despaso que es el fascista. A ser tu, mi querido, es mejor a la custodia, te cargas el puñete y dices ¡Venga, pum! Pira, ping, whisky y graspa Fumo cigarente del campo de Chester Pira, ping, whisky y graspa Fumo cigarente del campo de Chester Pira, ping, whisky y graspa Fumo cigarente del campo de Chester Pira, ping, whisky y graspa Fumo cigarente del campo de Chester Pira, ping, whisky y graspa Fumo cigarente del campo de Chester Pira, ping, whisky y graspa Fumo cigarente del campo de Chester Pira, ping, whisky y graspa Fumo cigarente del campo de Chester Pira, ping, whisky y graspa Fumo cigarente del campo de Chester Fumo cigarente del campo de Chester